La estrella del baloncesto Razorback y nativo de Fort Smith, Jalene Williams, recibió la llave de la ciudad de Fort Smith de manos del alcalde McGill. Este miércoles 13 de abril, por la noche, en el Banquete Anual de la Juventud del Año Organizado en el Evans Boys and Girls Club, el alcalde de Fort Smith, George McGill, le dio a Williams una llave de la ciudad. Williams también fue orador invitado en el club al que solía asistir cuando era tan solo un niño. Recordemos que Williams fue incluido en el equipo defensivo de la SEC y en el primer equipo de la SEC esta temporada. Enhorabuena para este jugador.